Y nuestro compromiso con los ciudadanos, nuestro compromiso con los pensionistas para la próxima legislatura sigue siendo el mismo, que las pensiones y especialmente las pensiones mínimas sigan creciendo por encima del IPC, sigan creciendo por encima de los precios. Y en ese sentido nos comprometemos con los ilicitanos e ilicitanas a que las pensiones mínimas con cónyuge a cargo crezcan 200 euros en la próxima legislatura alcanzando los 850 y que las pensiones mínimas de viudedad crezcan también otros 200 euros a lo largo de toda la legislatura hasta alcanzar los 700.